Yo era Mito Reyes, lamentablemente una vivienda ha sido víctima de un incendio. Los bomberos están en plena actividad, arrasando con los sin. La gente busca exactamente, la fogata ha ingresado a este hogar también. La primera vivienda ya se ha consumado. A partir de este momento se disponen ya con un agua tratada para llevar adelante. El sofocamiento. Pero ¿por qué reacciona tan rápido la fogata? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Alarma general de los huaquillenses a raíz de este lamentable suceso al interior de una vivienda. Bueno, la verdad que no sabemos si la gente hace o no conciencia realmente del peligro que le causa a terceros. Es un vehículo que ha estado prácticamente una bomba de tiempo. Aproximadamente más de 100 galones de combustible encaletados por todos lados. Hemos tenido que gastar recursos extralimitados como que si esto fuera una gasolinera. Y realmente sí le pedimos a la ciudadanía que haga conciencia. Porque esto es un peligro. Esto no es un incendio vehicular como vulgarmente así lo hiciera conocer la gente. Esto es prácticamente como ir a un incendio a una gasolinera porque esto es un tanque, esto es una bomba de tiempo. Como usted ve, ha tenido que bañárselo prácticamente en espuma como que si se tratara de una gasolinera. Pero realmente ahí están los bomberos listos y predispuestos para combatir arriesgando todo lo que se puede con el ánimo de salvaguardar. Como usted ve, solo se incendió el vehículo en el patio donde estaba y hemos logrado que este fuego no se propague hacia las dos casas vecinas que estaban en riesgo. Y la gente llorando porque no se les vaya a quemar su cárcel. ¿Qué recomendaciones para evitar lamentablemente esto que pueda suceder y pueda tener un rostro trágico en lo sucesivo? Bueno, hacer conciencia a la ciudadanía. No hay otra. No podemos nosotros ingresar a las propiedades privadas. No sabemos lo que la gente, cada uno trabaja, lo que hace. Pero realmente que cada quien es responsable de cuidar el patrimonio primeramente de uno. Porque ellos están arriesgando su patrimonio. El dueño de ese vehículo prácticamente se ha quedado sin su vehículo. Y con riesgo de causar daños a terceros, como usted ve, las casas colindantes han sido salvadas. De todas maneras, el humo que tiene que haberse contaminado adentro, todo lo que tienen que haber respirado y el susto más que todo de la población. Yo le pido a la ciudadanía que haga conciencia de todo. Si bien es cierto, este es un sustento que todo el mundo lo pregona, sustento diario para poder subsistir, para poder comer. Pero lógicamente con prudencia y tomando las precauciones del caso para que no vuelvan a suceder otras situaciones de esto. Porque esto prácticamente estuvo a punto de explotar, porque no solo había, se evacuaron tanques de combustible, gasolina, dice, la parte de todo lo que estaba lleno. O sea, esto pudo haber sido peor. Así es, pudo haber sido fatal. Y bueno, Dios nos permitió. Adiós, gracias, que no ha pasado. No ha pasado y ya está todo controlado.